¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? No obstante, en el marco de esa investigación, uno de los partícipes, un tercero, manifiesta alguna vinculación con referente a alguna participación que hayamos tenido los policías involucrados. De hecho, somos tres, el director nacional, el jefe de la seguridad rural y el suscrito. Nosotros, por supuesto, que nos pusimos a disposición. Como dije, hay reserva en toda la investigación, cosa que voy a respetar de sobremanera. No así, por supuesto, que ya la información por algún lado se filtró referente a la investigación, cosa que ustedes saben que no se puede, que hay reserva. Pero para conocimiento de nuestra ciudadanía, el jefe de policía está en función, se está trabajando. El mando superior ya tiene conocimiento de los hechos. Nosotros nos pusimos a disposición de la dirección de asuntos internos que el día vino, en mandato de la Fiscalía y de la Justicia, a proceder al retiro de nuestro celular. Seguramente, en el marco de esa investigación, las actuaciones que son normales y de orden refieren a, como en múltiples procedimientos, a la incautación del dispositivo móvil. Y con un trato respetuoso vino el jefe del equipo y, bueno, procedió mediante acto correspondiente a llevarse el celular. Fue la única participación que tuvo asuntos internos hasta la fecha y que yo tenga conocimiento. Por lo demás, la investigación se trata de... está a cargo de la Fiscalía y, por supuesto, que estamos a las órdenes. Esperaremos los resultados de la misma. Por ahora lo que tenemos es la declaración de una persona que, bueno, que nos involucra en ese operativo, cuyos detalles espero, sin duda, poder dárselos a ustedes también para aclarar esas cuestiones. Pero ahora tenemos que esperar. Somos muy respetuosos del trabajo de la Fiscalía, tanto, como dije, de Paso de los Toros como la de la Capital Departamental. Siempre hemos trabajado en equipo. En esta oportunidad me toca estar del otro lado, como indagado. Así que nada, simplemente ponernos a disposición, seguir trabajando. Y, bueno, el mensaje que tengo para la comunidad es que las acciones, conductas, honestidad y trabajo de jefe de policía son expresadas a través de las acciones que hemos desarrollado desde el día del 2020 hasta la fecha para nuestra comunidad, para todos los que nos conocen y han seguido nuestra carrera profesional desde los 17 años estoy portando el uniforme policial y jamás tuve un hecho vinculado a ninguna actividad que ponga en tela de juicio nuestra ética profesional. Así que, bueno, son días en los cuales, bueno, se ha mancillado el honor del jefe de policía, por supuesto que también de todos los policías en general, porque a través mío se ha cuestionado el trabajo del resto de los policías. Pero, como dijimos, las redes sociales son esa herramienta tan particular que ahora tiene la comunidad. Yo soy respetuoso, tolerante por sobre todas las cosas. Pero sí, bueno, aquellas personas que realmente han ocasionado un daño importante, más que nada a nivel familiar, que es lo que más nos perjudica cuando los trascendidos a veces no se ajustan a la realidad. O como realizan ustedes y muchos coleras que tratan la información con mucho respeto, vienen a la fuente, conversan y, bueno, no tomar partido, creo que esto es fundamental, dejar que trabaje la justicia, que es lo más importante, Germán. ¿Por qué te están indagando? Como dije, porque fui mencionado en el marco de investigación y, bueno, por acción o omisión, todavía desconocemos las razones justas de la imputación o de la indagatoria. Pero, bueno, tenemos un abogado que está trabajando en el caso y estaremos a disposición de la Fiscalía. Bien, porque ya lo repasaste en algún momento. La denuncia fue presentada por un particular, por eso toma acción la Fiscalía Paso de los Toros. No, desconocemos si la raíz de la denuncia es de un particular o no. Lo que sí sabemos es que es una investigación que está trabajando la Fiscalía. La Fiscalía entendió que, bueno, que teníamos alguna participación o no, presunción de participación o no, en virtud de lo declarado por uno de los partícipes en esa operación, que yo no tengo los detalles, sinceramente. Como dije al inicio, es una operación que la hizo la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Como puede hacer la Dirección General de Tráfico de Drogas, nosotros no manejamos los detalles de la operación. Esto tiene que quedar en claro también. A veces el nuevo Código de Proceso Penal hace que sea designado un oficial del caso, que es el que trabaja directamente con la Fiscalía, y es que conoce los pormenores y detalles de la investigación. El jefe de policía tiene un titular, por supuesto que es interiorizado por parte de los oficiales que trabajan acerca de la marcha en general de la operación, pero no de los detalles. Eso está previsto por la norma. Y bueno, nosotros por supuesto que siempre trabajamos apegados a la norma. Y bueno, respetuoso, con tranquilidad y mucha cautela esperando la resolución de la Fiscalía en este caso. ¿Te da más tranquilidad aún que estés en el cargo todavía, desempeñando las funciones como habitualmente lo haces? La tranquilidad mía la tuve desde el principio porque evidentemente que nosotros sabemos, tenemos muy en claro cuál fue nuestra conducta y nuestra accionario policial en esa operación en particular. De todas maneras mi cargo es de confianza. El señor Ministro del Interior, el señor Presidente de la República son quienes nos impusieron en el cargo. Y bueno, ellos estamos desde el día uno. No olvidemos que se trata de cargos de particular confianza. Yo estoy a la orden del Director Nacional, del Ministro y del Presidente.